El gobierno tomó la decisión abiertamente ilegal de quitarle el Fondo Nacional del Ganado, que nació con este gremio, a los ganaderos de Colombia. El país lo sabe, porque lo dije en una columna reciente, el ministro de Agricultura, en su despacho, con el asesor jurídico del Fondo Nacional del Ganado, nos dijo que le había dicho al Contralor General, no hay una sola razón, ni técnica, ni legal, ni de transparencia, para que FEDEGAN no siga manejando los recursos que durante 22 años lo ha manejado de manera impecable.